Muchos usuarios de Excel trabajan con enormes cantidades de datos en su día a día. En este caso, mantener la visión general o encontrar rápidamente información no solo lleva tiempo, sino que se pueden producir errores. Para encontrar los resultados correctos en menos tiempo, Excel ofrece prácticas funciones de referencia y búsqueda. Una de ellas es la función BuscarH. Esta función busca un valor en la fila superior de una tabla o una matriz de valores y devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada en la tabla o en la matriz. Con la función BuscarH podemos realizar búsquedas rápidas en filas de Excel para encontrar los valores de forma horizontal. Esta función es similar en cierto sentido a la función BuscarB, pero usaremos BuscarH cuando los valores de comparación se encuentren en una fila en la parte superior de la tabla de datos y deseamos encontrar información que se halle dentro de un número específico de filas. Y usaremos BuscarB cuando los valores de comparación se encuentran en una columna a la izquierda de los datos que se desea encontrar porque la función BuscarB realiza la búsqueda en una columna. Para poder utilizar la función BuscarH debemos comprender la sintaxis e introducirla correctamente. Como cualquier fórmula de Excel, la más mínima desviación generará un mensaje de error o un resultado incorrecto. Sin embargo, una vez hayamos comprendido los elementos que la componen es muy fácil de aplicar y simplifica considerablemente el trabajo. La sintaxis de la función BuscarH es igual BuscarH entre paréntesis los argumentos, valor buscado, punto y coma, matriz BuscarEn, punto y coma, indicador de filas, punto y coma, y el rango u ordenado. La función tiene cuatro argumentos. El primer argumento, que es el valor buscado, es obligatorio. Es el valor que queremos encontrar y el cual será buscado en la primera fila del rango de datos de la tabla. Podemos colocar el texto encerrado entre comillas o podemos colocar la referencia a una celda que contenga el valor. La función BuscarH no hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. El siguiente argumento, que es la matriz BuscarEn, también es obligatorio. Es el segundo argumento y se refiere a la matriz de datos donde se encuentra el valor que buscamos. Es decir, tenemos que seleccionar el rango de datos. Los valores de la primera fila del argumento Matriz BuscarEn puede ser texto, números o valores lógicos. Si el argumento ordenado o rango es verdadero, los valores de la primera fila de la matriz BuscarEn deben colocarse en orden ascendente, de lo contrario, BuscarH puede devolver un valor incorrecto. Si el argumento, rango u ordenado es falso, no es necesario ordenar la matriz BuscarEn. Las mayúsculas y minúsculas del texto son equivalentes, como hemos indicado. Se deben ordenar los valores en orden ascendente de izquierda a derecha. El tercer argumento, que es el indicador de filas, es obligatorio y es el número de fila en la matriz tabla donde se ubica el valor que queremos que nos devuelva. Una vez que la función Buscar encuentra una coincidencia del valor buscado, nos devolverá como resultado la fila que indiquemos en ese argumento. Un indicador de filas de 1 devuelve el primer valor de la fila en la matriz tabla. Un indicador de fila 2 devuelve un segundo valor de la fila en la matriz tabla y así sucesivamente. Si el indicador de filas es menor que 1, BuscarH devuelve el valor de error, Michivalor. Y si el indicador de filas es mayor que el número de filas en la tabla matriz de BuscarH, devuelve el valor de error de MichiRF o Michivalor. El último argumento, rango ordenado, es opcional. Este argumento es un valor lógico, es decir, puede ser falso o verdadero. Con este argumento indicamos a la función BuscarH el tipo de búsqueda que realizará y que puede ser una búsqueda exacta, falso o una búsqueda aproximada verdadero. Si este argumento se omite, se supondrá un valor verdadero. Para explicar la función BuscarH, usaremos la siguiente tabla de productos como ejemplo. Esta tabla está en horizontal, es decir, los encabezados de la columna solo son datos y no títulos, como podemos apreciar. En ella encontramos cinco filas. Código de producto, producto, proveedor, precio y cantidad. Lo que nos interesa a nosotros es encontrar el nombre de un producto a partir de su código. Como hemos dicho antes, BuscarH busca un valor en la fila superior de una tabla o de una matriz de valores. Tenemos una celda con el código del producto como podemos apreciar y en este caso nosotros deseamos buscar el código del producto para poder luego obtener el nombre del producto. En este caso debemos hacer clic a la celda B12 donde deseamos obtener el resultado que es el nombre del producto. Luego podemos insertar la función BuscarH o escribirla directamente. En este caso insertaremos la función para que nos guíe paso a paso el Excel a la sintaxis de la función. Hacemos clic en Fx, luego seleccionamos la categoría Busque de Referencia, luego ubicamos la función BuscarH, doble clic, para abrir el cuadro de argumentos de la función. Una vez dentro del cuadro de argumentos podemos ingresar los parámetros de cada uno de los argumentos. El primero que es valor buscado, ingresaremos en este caso la celda donde ingresaremos el código de producto y para este ejemplo el valor buscado es la celda B11. Hacemos clic sobre la celda para hacer referencia a ella o si deseamos podemos escribir directamente. En el segundo argumento Matriz BuscarEn debemos seleccionar el rango de celdas donde buscará el valor ingresado del valor buscado. En este caso debemos seleccionar desde la celda B3 hasta la celda U7. En el tercer argumento que es el indicador de filas debemos indicar en qué fila se encuentra el valor que deseamos que Excel nos devuelva y en este ejemplo lo que deseamos que nos devuelva es el nombre del producto. Por eso que vamos a escribir el número 2 porque el producto se encuentra en la segunda fila de la matriz. Recordemos que no se toman en cuenta los números de filas de la hoja de Excel sino que el número de la fila de la matriz. En este caso el código de producto es la primera fila, producto segunda, proveedor tercera, precio cuarta y cantidad quinta. Como deseamos producto, indicador de fila, colocamos número 2. En el siguiente y último argumento que es ordenado, como los datos ya se encuentran ordenados, simplemente lo vamos a dejar en blanco o si deseamos podemos poner falso. Para terminar, clic en el botón aceptar. De esta manera, en este caso Excel nos va a devolver un mensaje que no ha encontrado ningún valor porque todavía no hemos ingresado un código. Si en la celda B11 ingresamos, por ejemplo, el código de un producto art-005, podremos visualizar que ahora nos aparece el nombre del producto que corresponde a ese código. De esta manera, la función buscarH hará la búsqueda del valor de la celda B11 sobre los valores del rango de la matriz que se encuentra desde B3 a U7 y como resultado nos proporcionará el nombre del producto. En este ejemplo, hemos visto que podemos utilizar entonces la función buscarH para ese tipo de aplicación. Esta función nos permite hacer una búsqueda en una fila, por eso se denomina búsqueda horizontal y encontrar fácilmente el valor requerido. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!